Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvide ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. A Enginakiure Kituba Buyukustun, uno de los actores más famosos de Turquía, por fin se les ha acabado la paciencia. Estas dos guapas y bellas estrellas llevaban mucho tiempo siendo las favoritas de la prensa sensacionalista, pero por fin ha llegado la gota que ha colmado el vaso. El dúo estaba muy molesto por la creciente atención mediática de las últimas semanas. Las constantes injerencias en su vida privada, las noticias falsas y los rumores enfurecieron a Enginakiure Kituba Buyukustun. A principios de esta semana, la famosa pareja hizo supuestamente unas duras declaraciones a los miembros de la prensa durante una fiesta. Según un testigo que asistió a la fiesta, mientras Engin y Tuba se divertían tranquilamente, varios miembros de la prensa se acercaron a ellos y empezaron a hacerles preguntas. Cuando la paciencia del dúo se desbordó, Enginakiurek dijo enfadado, «¡Cierre en este tema ya! Respetad ahora nuestra vida privada!» Tuba Buyukustun se unió a él y añadió, «Nos duele estar constantemente en el punto de mira de los medios de comunicación. Por favor, déjenos en paz!» Este duro arrebato de Enginakiurek y Tuba Buyukustun tuvo una gran repercusión en el mundo de los medios de comunicación y las revistas. Muchos nombres famosos se pusieron de su parte y subrayaron que había que respetar su vida privada. Este suceso demostró una vez más la influencia de los famosos en los medios de comunicación y sirvió de advertencia a la prensa sensacionalista. Los fans del dúo les expresaron su apoyo en las redes sociales. Sin embargo, es una cuestión de curiosidad que pasos darán en Enginakiurek y Tuba Buyukustun a continuación. Tomarán más precauciones para proteger su vida privada o establecerán una relación más controlada cooperando con los medios de comunicación, el tiempo lo dirá. Seguiremos de cerca estos acontecimientos. ¡Muchas gracias por ver mi vídeo! A medida que nos lleguen noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.